¡Aquí! 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 ¡Por YouTube! Joana San Miguel se despidió definitivamente de Esto es Guerra y los guerreros se mostraron muy tristes por su salida. ¡Aquí! 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 La conductora recibió el cariño de todos los integrantes del programa, sin embargo, algunos no lograron contener las lágrimas. Me apagó mucho de decirte esto, porque esto me está con casa, es una gran parte de mi vida, te agradezco tanto. Michelle Seifer se acercó para darle un fuerte abrazo y agradecerle por todo lo que hizo por ella. La verdad no. Pensé todas unas palabras hermosas para decirte, pero me quedaba corta. Solo tengo que decirte que gracias, gracias por enseñarnos tanto. Muchas gracias, a ti. ¡Aquí te amo! Michelle no fue la única que lloró. Patricio Parodi se quebró al momento de despedirse de la conductora, tras 12 años de estar al mando de Esto es Guerra. Rosángel Espinosa Rosángel Espinosa también lloró al acercarse a Joana y prefirió abrazarla, ya que no pudo hablar. ¡Vamos! 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 Diversos guerreros y combatientes no dudaron en acercarse a Joana para agradecerle por todas las enseñanzas y ánimo durante las competencias. ¡Vamos! 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 Quienes más información síguenos y se parte de